Hola amigas y amigos de 15 UCR, les saluda María Fernanda Jiménez desde el Colegio Bilingüe de Palmares y hoy estamos presenciando las competencias de Bochas, uno de los seis paradeportes de los Juegos Deportivos Paranacionales que se están llevando a cabo en diferentes cantones de Alajuela. Y hoy tenemos el gusto de conocer más sobre esta disciplina que surgió desde el Movimiento Paralímpico y que no existe en su versión de deporte convencional o de deporte olímpico. Bochas está debutando con cinco comités cantonales, hay 15 jugadores inscritos. De manera oficial tenemos dos clases que es la BC2 y la BC3 en modalidad mixta, de manera no oficial, pero como explicaba el interés de nosotros es que se desarrolle el evento, que el atleta que se ha preparado durante todo un proceso lo logre, logre hacer la competencia. Estamos con los BC1 y BC3 en este caso. ¿Qué tipo de condiciones de discapacidad son? Bueno, son perfiles que tienen una discapacidad un poco más severa, de hecho el BC3 tiene que lanzar la bocha con algún tipo de asistencia, ¿verdad? O tiene un asistente de juego porque lanza a través de una canaleta, que le llamamos, en el que el atleta pues va a ver su juego, ¿verdad? Y va a definir dónde coloca la bocha, a través de la mano, a través de un puntero, dependiendo de la funcionalidad del atleta. El BC1 puede requerir algún tipo de asistente, pueden ser chicos que lancen con el pie, entonces ocupan que pues el asistente le alcance la bocha y se la coloque para que él pueda hacer la toma, ¿verdad? ¿Cómo se siente después de su primer partido en los Juegos Nacionales? ¿Qué le pareció? Bien lindo y me sentí arrugosa y me sentí tomada de gana y llena de tira. Bueno, la verdad estaba muy nervioso, pero me sentí tranquilo y además venía por un objetivo, que era ganar. Más bien gracias al profesor Jeffrey que me inscribió, me enseñó la técnica para jugar bocha. ¿Y qué es lo que más le gusta de este deporte? Para mí todo es durdinto, las bochas son durdintos. Y cero cirito todos los días. No es un juego muy fácil, la verdad. Más bien es complicado, porque hay que saber analizar también al rival. Porque las jugadas no son muy cómodas, entonces hay que saber manejar a lo contrincante, ¿verdad? Estamos presenciando un momento histórico porque son los primeros eventos competitivos de bochas dentro del programa de los Juegos Deportivos Paranacionales y también eso implica aprendizajes para todos los sectores. Por ejemplo, la clasificación deportiva, que no es común o que no se realiza en los Juegos Deportivos Nacionales y también la formación de jueces, entrenadores y asistentes. Bueno, esto ha sido un gran logro, poder estar hoy acá, el poder traer a los chicos, el poder traer a una delegación de cinco, que aunque suena poquito, son muchos, ¿verdad? Porque es complicado encontrarlos, ¿verdad? Pero ya el que ellos tengan oportunidad, para ellos es sumamente significativo y va a ser de mucho provecho para cada uno de ellos. Son experiencias que los cambian, o sea, digamos, yo he tenido la oportunidad y los cambian completamente como atletas. Bueno, por parte de nosotros, ¿verdad? La parte de querer adquirir un conocimiento más en la parte paralímpica, ¿verdad? En Costa Rica va siendo un deporte muy llamativo, el cual nos está dando un auge profesional, el cual nos está capacitando por parte de la federación. Es demasiado importante, ¿verdad?, hacer la inclusión para que los mismos jóvenes y niños tengan las oportunidades de desarrollarse en alguna disciplina importante, ¿verdad? Uno se enamora del juego, digamos, cuando empieza, ver a los chicos, ver el empuje, ver ese esfuerzo, los logros que ellos adquieren y ver cuándo ganan medallas de lo mejor. Le invito a que usted siga pendiente de la programación de 15 UCR y también de las redes sociales de Nexos. Nos encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos UCR para que no se pierda ningún detalle de los juegos paranacionales y de la disciplina de bochas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!